¿Qué es la inflación de los productos que hayan incrementado en sus respectivos precios? Sí, totalmente. Bueno, en las redes tomó mucho lugar, mucho espacio. Hay que entender que cuando una inflación sale cero no significa que no existan productos que hayan incrementado sus respectivos precios, sino que dentro de los cálculos de inflación hay 12 rubros, dentro de esos rubros hay aproximadamente unos 400 productos en total en esos 12 rubros. Y hay productos que van subiendo de precios y también hay productos que tienen baja de precios. Después hay que comprender que cada producto tiene una ponderación, un peso. Ese peso básicamente es lo que representa la ponderación que representa dentro del presupuesto familiar. Entonces hay productos que tienen un peso mayor con relación a otros productos. Y en ese sentido, puntualmente en el mes de mayo se tuvo de que bajaron algunos productos que tienen mucho peso dentro del presupuesto familiar. Por ejemplo, el gasoil, la nafta y así otros productos también alimenticios que hicieron de que la inflación a nivel nacional sea del 0% y a nivel departamental, según el informe del banco de datos de la UCI, sea del 0.5 negativo. Lo que pasó entonces, resumiendo esto, es que hubo un equilibrio. Exactamente. Se da un ajuste, un equilibrio, por decir así, que hace que se tenga, digamos, un precio generalizado del 0% en este caso. ¿Qué se estima para el mes de junio, por ejemplo? Bueno, esperemos que se siga manteniendo alrededor, ¿verdad? Siempre por debajo del 1%. Eso es favorable y positivo para el departamento y también para el país, atendiendo de que las fluctuaciones o cuando se incrementan mucho los precios, empiezan a perjudicarle puntualmente a las personas vulnerables. Pierden su capacidad adquisitiva y dejan de poder comprar productos empeorando, en este caso, la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, por eso es muy importante que se siga manteniendo, digamos, este nivel de precios y, por otra parte, al sector empresarial, por sobre todo, le va a permitir generar una planeación más a un horizonte mayor de manera a prever algunas cuestiones y, sobre todo, también a animarse a invertir más.